Escuchas la radio católica del Tachirá, Radio Natividad, la voz de Dios. Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Radio Natividad les invita a escuchar, de fiesta en el cielo, con Alí e Isidra. Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. A esta hora, los hijos de Isidra. Bueno, Isidra. Y este servidor que está aquí, este papá, que bueno, bendito sea Dios, que me hizo padre de esos niños lindos, preciosos, que ahora yo lo sigo diciendo niños y ellos me dicen papá y entonces yo siento que los tengo ahí todavía, muy cerquita mío. Y esto es una bendición muy grande, el saber que el Señor puede hacer cosas grandes. Le damos gracias a Dios porque tenemos aquí a Abraham y a su esposa, que bueno, bendito sea Dios. Y a todos los que están en estos momentos, Abraham y Raquel, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos en este momento? Contar con una manifestación como la que ha sucedido aquí en San Cristóbal. Nació Radio Natividad y por eso nosotros, aplausos, bendiciones, alegría de saber que a través de esta red, de esta gran sonido de Radio Natividad, podemos llegar al mundo, bendito sea Dios. Y para la muestra un botón. Están ahí los hijos de Isidra. Sí, aquí estamos. Bendición. Bueno, saludos a todos nuestros audiencias, a todos nuestros oyentes, a toda la gente, a nuestros amigos del aire. Scarlett, qué gusto verte, hermanita. Me encanta verte en Sao Paulo, Brasil, temprano, allí conectada con nosotros. Y bueno, nosotros también aquí desde Stone Market, Inglaterra. Y papá que está desde San Cristóbal, Venezuela. Quiere decir que hay tres naciones que se conectan con un propósito que es llevar la palabra de Dios a través de Radio Natividad. ¿Cómo has estado, Carleth? ¿Cómo están tus días hoy? Muy bien. Muy contenta de poderme conectar con ustedes y con todas las personas que día a día nos acompañan con el programa, con esta misión de continuar la obra que el Señor ha hecho. Y de verdad que estamos muy gozosos de poder pues continuar el legado también que mi mamá sembró. También ahí en Radio Natividad, tanto tiempo haciendo ese programa día a día, con la fe y la convicción y la certeza de que el Señor nos ha dado el regalo de la salvación. Así es. Entonces, de verdad, muy contenta. Vamos a pedirle a nuestra audiencia, papá, que a esta hora, antes de hacer el primer corte, se conecte con el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, y los versículos van a ser del 16 al 23. Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículos del 16 al 23. Entonces, claro, hay muchos de nuestros oyentes que van manejando, que están trabajando, que no pueden, pero entonces estén atentos porque lo que vamos a conversar hoy va a ser del Evangelio según San Lucas, como para que se ubique en el contexto. Y sencillamente, después de la pausa, después de la música, vamos a presentarles el tema de hoy, que sin duda alguna nos va a llenar de alegría, de esperanza y sobre todo la palabra que nos va a fortalecer, algo tan necesario e importante como en la fe. Así que, no se muevan. Ya venimos con más de Fiesta en el Cielo. Alegra tu día con nosotros. Radio Natividad proclamando la paz de Dios al mundo entero. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Después de escuchar este tema musical, nosotros nos contentamos muchísimo de saber que tenemos la oportunidad de los hijos de Isidra, escucharlos en vivo y en directo. Dios mío, Señor, qué gran oportunidad. Qué cosa tan extraordinaria. Yo no me canso de darles gracias a Dios. Cuando Dios, cuando el Señor Jesucristo habló de las redes, los arepes, pescadores de hombres, estaban pensando también en Josialí y en Scarlet y en, no, primeramente en Radio Natividad, que iba a ser el instrumento para la gloria de Dios, la extensión. En redes, justamente, como el Señor ya está pensando en Radio Natividad. Por supuesto que Dios es el eterno presente y nosotros no entendemos la misericordia, la sabiduría, la fuerza, el poder tan grande que el Señor tiene y sigue teniendo porque es Dios. Dios, Jesús es Dios y eso no hay lugar a dudas. Y por eso me gustaría, papá y Scarlet, ya que están ustedes allí conmigo, se encarguen ustedes de la lectura de este evangelio según San Lucas, porque primero el título, yo les voy a leer el título y ustedes van a comenzar a leer versículo a versículo, algo tan hermoso que el día de hoy. Primero que nada, el título de esta lectura se llama Jesús en Nazaret, Jesús en Nazaret. Y después vamos a analizar un poco de dónde viene esa palabra Nazaret y qué significa Nazaret. Jesús en Nazaret, que es Jesús de Nazaret. Así que escuchamos con atención la palabra de Dios. Jesús se fue a Nazaret. A ver, a Scarlet, Jesús se fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer, oigan, para leer las escrituras. A ver, Scarlet. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. El espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Vamos despacio, Scarlet. El espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es lo que estaba leyendo? Le he escrito. Está escrito. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. Estaba, ¿qué? Escrito. ¿Y qué dice el Señor? Le con voz de varón, que es el Señor de Dios mismo, que es el Señor que ha tomado la limitación del tiempo y el espacio, hacerse uno como nosotros. Entonces dice, el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Dice, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos, a poner en libertad a los oprimidos. Anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, continúa Padre. Hoy mismo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban, no es este. ¿No es este el hijo de José? ¿No es este el hijo de José? Continúa. Jesús le respondió, seguramente ustedes me dirán este refrán. Seguramente ustedes me dirán este refrán. Médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán lo que oímos que hiciste en Cafarnaú. Hazlo también aquí en tu propia tierra. Palabra del Señor. Gloria. Gloria a ti. Señor Jesús. Bueno, vamos a analizar esta bellísima palabra que hemos buscado en el día de hoy. Pero vamos a hacer una pausa porque tenemos que hacer un corte. Al regreso estaremos viendo un poco de qué va este bellísimo texto que nos tiene que, sin duda alguna, aclarar y aumentar la fe. Ya venimos. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la buena nueva al mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Después de escuchar este tema musical, nos alegra muchísimo de poder entrar en esa dimensión. Dios mío, ¿cómo es que estamos en el pueblo? Estamos en Nazaret. Estamos en Nazaret. Y estamos escuchando al Señor. Hemos escuchado al Señor. Toma el libro. Es que esto me llama mucho la atención. A ver, ¿qué me dices tú, José Alímen, despacio y adelante? Gracias. Bueno, nada. Primero que nada, hay dos cosas interesantes que podemos analizar en este texto. A ver, les he dicho en reiteradas oportunidades que la palabra de Dios tiene una conexión entre cada uno de los libros, entre cada uno de los versículos, que es sorprendente. Imagínense ustedes diferentes autores. Vamos a hablar de más de 72. Más. Escuchen bien. Más de 72 diferentes autores que vivieron en diferentes momentos históricos, que estuvieron conectados unos con la misma lengua, el hebreo. Otros que hablaron después el arameo, que es una, ¿sabes? Es como una rama del hebreo. Y otros que tuvieron que escribir después en griego, por razones obrias, por razones del mundo nuevo que se manejaba en aquel momento. Tres idiomas. Más de 72 escritores. Y todos tienen una conexión y correlación en el tiempo y en el espacio. Y lo tercero es que hay, Escarla Isidra y papá, que me están escuchando y la audiencia, gentil audiencia, 300 promesas del Mesías. Trescientas. Y puedes creer, papá, que todas las promesas acerca del Mesías se cumplieron. Todas. En el momento de que Jesús vino a la tierra. Por eso esa cita, lo que él dice, lo que él dice va, porque por supuesto, si alguien conoce la palabra de Dios, si alguien conoce todo lo que tiene que ver con la revelación divina a través de los hombres, con la Biblia de Jesús de Nazaret. Y Jesús, ¿qué es la palabra que dice una vez que lee ese texto? Sí, el texto es maravilloso y comenta muchas cosas, pero en conclusión hay algo. Cuando luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se asentó. Todos los que estaban allí tenían en vista fija en él. Él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura y ustedes acaban de oír. Papá y Escarlet, 300 promesas del Hijo de Dios, del Mesías, se hicieron realidad con Jesús de Nazaret. Así que nosotros tenemos que tener la fe intacta de que lo que está escrito en la palabra de Dios está conectado y además de que está conectado, son promesas que se hacen realidad. Porque que 300 diferentes promesas de diferentes hombres, de diferentes autores, de diferentes tiempos y momentos, inclusive de diferentes épocas y se cumplieron en una sola persona, eso hay que decir que Dios es el que está escribiendo la historia, ¿sí o no? Bueno, oígame, y para algo más muy extraordinario, tres momentos muy especiales. ¿Tú dónde estás en este momento? En Inglaterra. ¿Y dónde está Scarlet? En, a ver, Espíritu Santo, en Brasil. ¿Y dónde está el que les está hablando en estos momentos? Venezuela. Venezuela y Radio Natividad. ¿Y qué sucede con nosotros, precisamente, la manifestación sobrenatural del Espíritu de Dios? Que se manifiesta donde quiere, cuando quiere y como quiere. Y este momento no lo podemos desperdiciar. Scarlet, Isidra, ¿qué dices tú de eso? Me llama muchísimo la atención lo que estás diciendo, lo que estás diciendo, Joselí, con respecto a que eran 72 autores y también cuando mi papá dice eso, ¿no? Que en este momento el Señor nos permite unir tres naciones en una misma hora, en un mismo momento. Este, que estamos en horarios diferentes, estamos con idiomas diferentes, estamos hablando de lo que es español, inglés, portugués, son idiomas completamente diferentes, culturas completamente diferentes, y el Señor nos permite unirnos en una sola voz, en un solo mensaje. Y, ¿por qué pasa esto? Porque nosotros tenemos que entender que todo esto tenía que cumplirse esas 300 promesas del Mesías. Todas se relacionan porque quien dictó esas promesas, esa palabra, a pesar de que eran culturas, autores, estilos, tiempos, todos muy diferentes, situaciones muy diferentes, era un mismo, a ver, era uno solo el que daba la voz para que todo tuviera un hilo, todo tuviera una secuencia, que es el Espíritu Santo, porque él era el que colocaba esa inspiración y ellos solamente prestaban sus oídos, la pluma, con lo que ellos escribían, pero quien les dictaba era el Espíritu Santo. Por eso vemos inspiraciones tan tremendas, donde uno dice, pero, hoy estás leyendo esto, esta palabra, y ayer compartíamos algo de esa palabra, mi papá en el programa mencionó este texto. Entonces, ¿quién es el que inspira? El Espíritu Santo. Así es. El que hace esa inspiración. Así es. Papá, ¿podrías, por favor, leerme el versículo 18 y 19, como si tú fueras, préstale la hoja al Señor, como si fueras allí, estuvieses ahí en esa sinagoga, en esa celebración, en ese Shabbat, y estás tú allí leyendo, proclamando esa palabra. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Hermoso, simplemente hermoso, y saber que, Scarlett, se está cumpliendo esa palabra en ese momento que la estaba leyendo, a quien le habían hecho el homenaje, a quien, de quien habían hablado, de quien habían descrito su misión, estaba leyéndola, o sea, es increíble. Como tú dices, Scarlett, tiene que ser el Espíritu Santo. Vamos a hacer una pausa, y al regreso, me gustaría que le, algo sencillo, que leyera cuál es el título de este texto, porque tengo algo interesante también a razón de ese nombre. Así que, no se muevan, queridos amigos del aire, continuamos con más de este espacio de Fiesta en el Cielo, hoy conectando a Brasil, Venezuela e Inglaterra, en una sola voz y en un solo programa, a través de Radio Natividad. Todos los días, todos los meses, todo el año, tenemos preparado para ti una programación especial. Natividad. Natividad. Hay alegría entre los ángeles de Dios, música celestial, fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman, cosas que nadie ha visto ni oído, y ni siquiera pensado. De verdad que tenemos una experiencia también que quiero colaborar aquí en entusiasmarnos, porque dice algo el texto como para ratificar lo que estamos diciendo. Jesús cerró el libro. Oiga, no hay lugar a dudas que estaba escrito, y ya tú lo dijiste en cuántos idiomas tradujeron en este texto, y luego Jesús cerró el libro, porque no queda ninguna duda de que estaba leyendo la palabra que estaba escrita del autor del que estaba del propietario de ese protagonismo, que es Jesús de Nazaret. Aleluya. Mira padre, hay algo bien bonito que quiero que sepan. Estamos con el texto que le había comenzado leyendo, diciendo, bueno, Jesús en Nazaret, y la palabra Nazaret. Ustedes tienen que tener por allí presente la cita de Jeremías 11.1, que dice, y brotará un retoño del tronco de Isaí, y un vástago de sus raíces dará fruto, y un vástago de sus raíces dará fruto. La palabra vástago en hebreo es netzer, netzer, es una palabra que encierra misterio y vida, significa vástago, retoño o rama. De esa misma raíz proviene la palabra Natrat, la pequeña ciudad de Nazaret. Nat, viene del netzer, que es una raíz que dará fruto. Dice, eso significa vástago. ¿Y qué es significado profundo y revelador? Guarda esta palabra para nosotros, quienes creemos en el Señor Jesús, como, bueno, pues, como precisamente lo que es en su tierra. Pues, imagínense un pequeño brote emergiendo de las ramas de un árbol en la primavera. Pero esto no es un brote cualquiera. Es el retoño que surge de la tierra independiente del tronco original. Un nuevo árbol conectado bajo la tierra con la misma fuerza y raíces. Bueno, pues, sencillamente, si leemos nosotros el evangelio y entendemos cómo viene, a ver, conectada la raíz del Señor Jesús a través del rey David, porque es de la casa de David, él desciende de David, es descendiente de David, y llega hasta nosotros. La misma raíz proviene de la palabra Nazarel, donde nos habla que el Mesías se creció, nació y, bueno, creció y se desarrolló, perdón, en Nazaret, porque él nació en Belén, y es de la misma casa del rey David. Entonces, cuando hablamos de Jesús de Nazaret, Jesús que se crió en Nazaret, que nació en Belén, es porque ahí nos muestra también la raíz que hay, porque está todo conectado, nada es casual, y menos en el propósito divino de la salvación. Todo tiene un plan perfecto, papá, y la salvación de nuestras almas ha sido preparado por nada menos y nada más que el Eterno, por nada menos y nada más que Dios, quien tenía ese plan perfecto para la salvación de nuestras almas. ¿Lo crees así? Bueno, pero fíjate tú, yo sigo insistiendo ese momento tan solemne que estaba sucediendo y que la gente no entendía qué pasaba, pero dígame, estaba Dios mismo ahí, Dios mío. Fíjese aquí, dice, yo voy a repetir esto porque me llama la atención, Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga, está escrito eso para que se den cuenta que eso estaba escrito cuando Jesús entró allá a la asamblea, digamos, lo dio al ayudante de la sinagoga, se sentó, todos los que estaban allí tenían la vista fija en él, tenían la vista, porque es que la lectura de esto y la unción y la manifestación sobrenatural de que el que estaba proclamando era Dios mismo, pero ellos no entendían, ellos no podían entender, pero nosotros estamos entendiendo en este momento lo que significa, el sentarse, todos los que estaban allí tenían la vista fija en él, él comenzó a hablar diciendo, hoy mismo se ha cumplido la escritura que ustedes acaban de oír. Y es como si escuchara a mi mamá cuando hablaba de la plenitud de los tiempos, que Jesús es como la plenitud de los tiempos, y la estoy escuchando clarito en una predicación a mi mamá decir eso, o sea, que el Señor Jesús es la plenitud de todos los tiempos, porque todo lo que estaba preparado en él se hace presente, y por eso la historia, imagínense la historia vivida antes y después de él. Por algo es, ¿no? Cómo marcó historia y cómo marca una pauta también en nuestras vidas, ¿no? Él aquí cuando dice, al comienzo de su labor, en una de las explicaciones a pie de página, dice, Al comienzo de su labor pública, Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías. Me llamó la atención eso. Jesús hace suyas las palabras del profeta Isaías para declarar que su mensaje y su ministerio están dirigidos a los pobres y oprimidos y a todos los necesitados. Entonces, Jesús hace suyas las palabras. Es lo que nosotros necesitamos. Hacer nuestra esta palabra, porque es una una promesa, una palabra, algo que va dirigido personalmente a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que declararlo. El espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado. O sea, Él hizo suyas esas palabras y Él nos invita a que nosotros hagamos, hagamos para cada uno de nosotros, interioricemos esa palabra, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos, y dar vista a los ciegos, poner en libertad a los oprimidos, a anunciar el año favorable del Señor. Sí, es que es como una descripción del trabajo o de la misión del Señor. No sé, papá, si lo ves claramente, como Isaías, por revelación del Espíritu Santo, comenta a quienes le leyeron y a quienes iban a leerse esas escrituras muchos años después, inclusive 2024 o más, porque son 700 años antes de Jesús, Isaías, más 2024, casi 3.000 años de diferencia, casi 3.000 años, y esta palabra demuestra cuál fue la misión del Señor aquí en la tierra. ¿No te parece, padre? ¿No te emociona? Me emociona tremendamente y me estremece, y sobre todo con testigos como ustedes dos, mis hijos que están ahí hablando de algo tan bello, y cómo nosotros podemos entender en ese pueblo, en el pueblo de Nazaret, un pueblo, y entonces cómo se preguntaban, porque hay un estremecimiento, hay una manifestación sobrenatural. Dice aquí que todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decían. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decían, y se preguntaban, ¡Epa! ¡Este no es el hijo de José! ¡Este no es el hijo de José! Y la respuesta del Señor. La respuesta del Señor. Y un refrán, precisamente, que lo que nosotros necesitamos en este momento, entender que el Señor tiene su estilo para llegar, precisamente, a las personas. Así es. Así es. De verdad que sí. Cuando habla Jesús de Nazaret, y es lo que quieres hacer hincapié, ¿no? José Luis, con respecto a esto, para que nosotros nos ubiquemos en el tiempo y el espacio, ¿no? O sea, es como decir Jesús como andino, vamos a poner un ejemplo. O sea, es una cultura que está muy marcada en la forma de ser, en la forma de alimentarse, en la forma de comer. O sea, es algo que es muy de un pueblo, de un sitio, de un lugar, de una región. Entonces, por eso es que ellos decían, ¡Este no es el hijo de José! O sea, lo conocían tanto que no podrían entender, pero ¿por qué habla con tanta autoridad y con tanta... Sabiduría. Con tanto de nuevo. Sabiduría. Sí, sí. Y algo bonito para analizar, Escalé, que lo podemos hacer al regreso del break. Vamos a hacer nuestra pausa y al regreso también ver la huella que dejó José como papá, porque era un papá presente, no era un papá ausente, porque para decir, este no es el hijo de José, o sea, es el hijo de alguien que está demostrando que entonces también José tuvo una autoridad y sobre todo un testimonio de vida muy particular. Pero eso lo vamos a analizar rapidito al regreso de música y de nuestro corte, porque ya casi venimos con el final. Estás escuchando Radio Natividad. 101.7 FM en San Cristóbal y 95.7 FM en la Zona Norte. Seguimos proclamando la Buena Nueva al Mundo. Hay alegría entre los ángeles de Dios. Música celestial. Fiesta. Dios ha preparado para los que lo aman cosas que nadie ha visto ni oído y ni siquiera pensado. Hay alegría entre otros. Música 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 y el otro aquí en Sao Paulo. Y este muchacho que está aquí de 82 años, cuidado con otra cosa, este, contento de saber que el Señor nos hace joven, nos, el Espíritu de Dios está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Usted bautizado, usted confirmado, usted que hizo la primera comunión, usted que tuvo las manifestaciones y ha tenido las manifestaciones del Espíritu Santo, tiene la oportunidad de proclamar con mucho gozo esta palabra. Sí, y ya creo que para finalizar y puntualizar el programa, porque el tiempo nos apremia y tenemos que ya darle punto final a este, a este espacio de hoy, de verdad nos sentimos muy contentos, primero por esta conexión y segundo, porque también hay un ejemplo bonito, Scarlett, que me gustaría que, que hablaras de, de José como papá, porque cuando dice, este no es el hijo de José, o sea, el carpintero, como quieran que lo está describiendo, pero o sea, un papá que estuvo presente y que tuvo una, una, tuvo una acción muy bonita en la vida de Jesús, porque lo están identificando como el hijo de, si me explico, y como, o sea, es esa, eh, como marcó esa huella de que él le enseñó de lo que él podía, de lo que él sabía, de, o sea, él tuvo esa labor tan grande de encaminarlo, o sea, y Jesús lo vio con ese respeto, con esa autoridad que él le, le, le dio, pero más que, más que una, una autoridad impuesta, fue con el ejemplo, sí, porque él liderizó lo que Jesús era, o sea, esa, esa formaba parte de la cultura del Señor, y sabemos que le enseñó, de que, de que le enseñó, este no es el hijo del carpintero, que le enseñó a hacer, bueno, o sea, tendría, una disciplina, un tiempo, o sea, no era que él hacía lo que él quería, sí, porque él era Jesús, entonces vaya y ve, mire los pajaritos, no, él tenía que cumplir con una tarea, él tenía que cumplir con una disciplina, con un trabajo, tenemos que, tenían que cumplir un horario, un trabajo, tener la paciencia de pulir unas, unas maderas, de hacerlo con toda la, con toda la manera, o sea, la forma que tenía que hacerlo, no podía hacer lo que él quería, tenía que hacerlo, y eso se hace así, esto se hace así, ¿por qué? porque él tenía que estar en ese tiempo y ese espacio, pero más que, más que lo que le enseñaba, era tener esa obediencia, esa, esa disposición, ese levantarse temprano para trabajar, para cumplir, para ser responsable, ¿por qué? porque él en ese momento era 100% Dios, pero 100% hombre, entonces, qué bonito que la gente decía eso, ¿por qué? porque hizo de él también, ese, ese hombre, porque era la parte humana, que podían decir con mucho orgullo, ese no es el hijo del carpintero, o sea, ese no era, y un carpintero tenía que ser un, un carpintero ojo, ¿no? un carpintero responsable, ¿no? y bueno, entonces, de eso tenemos cuentos, ¿no? a ver papá, ¿qué quieres acotar antes de finalizar? porque me, me emociona, también, el criterio, que va teniendo un hijo, de papá, de papá, en este caso, de San José, que fue un papá con, con autoridad, la pregunta que le hizo, siendo un niño de 12 años, que se le perdió, Dios mío, Señor Jesús, y, conectado, y entonces, ¿qué, qué sucedió con, con esa pregunta, cuando se les perdió, y lo encontraron en el templo, y la respuesta muy clara, no sabían ustedes, que yo tenía que estar en las cosas de mi padre, oye, Dios mío, Señor, ahora, la respuesta muy precoz, papá, pero mira algo, mira algo que nos dice el quinto evangel, el quinto evangel, el quinto misterio, gozoso, ¿no? El niño perdido y hallado en el templo, ¿con qué sabiduría ese niño hablaba, frente a los maestros de la ley, frente a, a los conocedores del, 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 y con qué sabiduría él hablaba, entonces, todos admirados, la misma admiración de cuando terminó de hablar en la sinagoga y cerró el libro, es decir, que es un hombre lleno, un hombre Dios, Dios hombre, lleno de la presencia del Santo Espíritu, para poder proclamar, y para poder tener esa sabiduría con que hablaba, me imagino la manera de hablar del Señor Jesús, y bueno, papá, este, esto está muy bonito, pero tenemos que ya finalizar, y darle gracias a Dios, que pudimos conectarnos, y pudimos hacer un programa muy especial, para toda nuestra audiencia, recordándoles que hemos trabajado el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 16, al 23, así que para despedirnos, Scarlett. Bueno, nos despedimos, como dice, como dice la canción, despedirme no quisiera, es un momento de verdad, muy, muy acogedor, muy bello, de verdad, compartir la palabra de Dios, y eso nos emociona, y nos da la alegría de poder expresar lo que el Señor ha hecho cada uno de nosotros, y de verdad, que esa palabra nos llega muchísimo al corazón, y esperamos que la persona que se conecta, que nos escucha, pueda entender la bondad, el amor, la gracia, de poder estudiar la palabra de Dios, y estar en oración, buscando al Señor en la comunión, la presencia de Dios, en la Eucaristía, ya los invitamos a eso. Amén. Bueno, yo les invito a que sigan escuchando Radio Natividad, y por supuesto, a que sigan apoyando este espacio radial, que con mucho cariño, mi padre, Ali Méndez, está pues llevando al frente, con la invitación especial que tiene después de nosotros, sus hijos. Papá, para la despedida. Bueno, Dios me los bendiga, una alegría muy grande, de saber que hay manifestaciones sobrenaturales, que no podemos entender, los hijos de Isidra hablando en este estilo, que dejó Isidra en el corazón de estos niños lindos, y por supuesto, que dejó en mi corazón esa señora que está en el cielo, y que no podemos decir, porque bastante fuerza tenía para proclamar la salvación, que vamos a ir al cielo, sí señores, y por eso estamos muy contentos de oír manifestaciones de generación en generación. Nos ocupamos de la familia y, oye, Dios mío, usted que tiene ese hijo que tienes que sacar adelante, papá que me está escuchando, padre adoptivo que está por ahí escuchando y de pronto sabe que hay un joven que hay que sacar adelante, eso es maravilloso de saber que podemos tener un ejemplo muy grande de este hombre, de esa pregunta tan grande que le hicieron, ¿no es este el hijo de José? ¡Qué manifestación tan bella! Nos vamos entonces, hemos estado bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, a esta hora, los hijos de Isidra y este servidor Ali. Abraham y Raquel, adiós, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios les bendiga.